¿Cómo andan amigos? Perdonen que tengo hipo, pero después de mucho tiempo volvimos acá a Free Fire, duelo de escuadra clasificatoria y no saben el hipo que tengo hoy. Bueno, no pasa nada. Estamos acá con mi compa, vamos a ver qué onda. Yo, como siempre, sigo a mi compa y acá hay un criminal rojo. Vamos a ver qué hacemos con el criminal rojo. Lo matamos al criminal rojo, obviamente. ¿Por qué? Porque somos así. Bueno, menos mal. Ah, bueno. ¿Cómo estamos hoy con los puños? ¿Y cómo estamos con el hipo también? Tengo un hipo impresionante. No, impresionante este hipo que tengo. Ay, qué hipo que tengo. No te la puedo creer. Ay, yo no puedo creer el hipo que tengo. Bueno, no importa. Vamos a dejar de sufrir. Vamos a poner el domo que me están disparando desde muy lejos. Lejos, lejos. Ok, vamos a ir a ver si podemos rushear a este tipo que me estaba disparando desde arriba. A ver si le puedo hacer acá una 13-14. Ah, no. Lo mataron. Oh, lo eliminó la zona. Me parece que lo eliminó la zona porque decía eliminado. Bueno, mejor, mejor, mejor. Acá vamos por la ronda 2. Vamos a... Ah, joya. Me compré una MP40 porque me bajé a 2 en la primera ronda. Y los maté encima. O sea, tenemos las kills. Entonces nos dieron más monedas. Vos, mientras más mates... No sé si sabías este... No sé si decirle truco de duelo de escuadra. Pero vos, mientras más mates, más monedas te van a dar. Por ejemplo, si yo ganaba en la primera ronda pero no mataba a nadie, no me iba a poder comprar la MP40 porque no me iba a dar tanta plata. Pero como me maté a varios, ahí sí. Entonces, yo les recomiendo que en la primera ronda maten a todos los que puedan y tengan la habilidad de KLA. Porque si después matan a los que más pueden, por ejemplo, yo que mate a 2 a la mitad, o sea, al 50% de la escuadra. Después te dan, como pueden ver en la segunda ronda, más monedas de lo normal. Entonces pueden comprar, por ejemplo, buenas armas. Como por ejemplo la MP40. Y perdonen por si me trabo, o a veces digo, pero tengo hipo. Como les dije. Así que nada. Acá tenemos al criminal. Uh, lo dejamos en el piso, el criminal. Criminal. Cri-criminal. Un cuerpo to flow. Nada, qué decía. Ok, acá le vamos a tirar una bomba. No sé si le dimos. Le dimos, pero poco daño le estamos haciendo. Además se convirtió en una bola de fuego. Vamos a ver cómo podemos hacer. A ver, voy a eliminar a este. Muy bien. Vamos a ver cómo podemos hacer. No sé si se fue a revivir a su compañero o qué. Yo estoy confiado. Ay, no, el auto apuntado se me fue al criminal. Ok, a ver. Ay, me dio mucho. Bien, 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 muy bien. Sí, cómo lo hicimos. Yo me preocupé en un momento. Porque, como, como vieron. Como vieron, el auto apuntado se me fue al criminal rojo. Entonces pasó eso. Entonces pasó eso y nada. Ahí aproveché el otro para pegarme. Por eso yo les digo a veces que vayan de agrupo. Porque imaginate si el otro usa auto apuntado. Que todos, casi todos usamos auto apuntado. Pero bueno, si llega a llegar auto apuntado. Le va a dar primero a tu compañero. Si es que tu compañero va adelante. Entonces ahí vos podés aprovechar para dispararle a él. Porque todos los tiros se va a llevar a tu compañero. Y vos vas a estar únicamente enfocado en alzar la mira y ganarle. Eso es una muy buena técnica. Por eso casi siempre yo voy con mi compa. A la par. A la par de mi compa. Así que bueno, eso. Nada. Ahí estoy calculando. Porque tengo la AWM. Una de mis armas favoritas. Mis armas favoritas antes eran la MP40. Y la AWM. Pero ahora son... El AWM. Y la escopeta de dos tiros. Igual si me toca la MP40 no me quejo. Como en esta ocasión. Porque era mi arma favorita. Entonces tampoco es que haya cambiado mucho. Bueno eso. A ver. Vamos a ver. Mirá. Allá hay dos ciudadanos. La cosa es que ellos son tres. Y nosotros somos dos. Entonces ahí hay una gran diferencia. Y ya me están rusheando. Y me van a matar seguramente. Si me mataron. ¿Ves? Eso le decía. No sé de dónde vino. Che. ¿No? ¿Alguien me puede decir de dónde vino? Y ahí queda este. Que no se ve muy inteligente. Pero bueno. Vamos a ver qué hace. A ver qué hace. Uy. Está Dios. Uy. Está Dios. ¿Qué es eso? A ver. A ver. Uy. Se bajó otro. Epa. 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 ¿Puede ser que sepa este? ¿Puede ser que es Aquiles? Ni nada. ¿Por qué? Una propuesta. ¿Puede ser que sepa? ¿Puede ser que sepa algo que nosotros no sabemos? ¿Puede ser que? Ni nada. A ver. A ver. A ver. Hasta ahora va muy bien. Hasta ahora se bajó a los dos que quedaban. Ok. A ver. A ver. Vamos a darle espacio. Ay. Vamos a darle espacio. Vamos a ver qué hace. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el enemigo? No lo veo. Ay. Estaba ahí. Estaba ahí. Buen iglú puso. Buen iglú. Ok. Vamos a ver qué hace. Ahí está. Alzala. Mira. Alzala. Mira, Carlos. Ay. Le puse un iglú. Dale, dale. Alzala. No. ¿Qué hace? Encima el hipo. Me mata el hipo. Ok. No sé qué hizo Carlos. No sé qué hizo Carlos. No sé en qué estuvo pensando Carlos. ¿Cuál era su pensamiento? Me parece que quiso pasar a la ventana. Ay. Creo que quiso pasar la ventana. El video más malo. O sea. Estoy con hipo. Encima bostezo. Siempre cuando. Ay. En el celular me pasa lo mismo. Siempre bostezo. Pero bueno. Así es la life. Ay. Así que nada. Vamos a ir acá. Vamos a ver qué onda. Cómo hacemos. Yo lo sigo a mi compa. Como les dije. Mi compa es el que tiene el pelo rubio. Ah. Bueno. Y una banda de gente. Nos reímos. Oh. Ahí está el criminal. Listo. Siempre bajamos al criminal. Viste. Ya es. Es una tradición bajar al criminal. Se llama Bartok. Como el papá de Goku. Mira. El cielo resplandece a mi alrededor. Mira. Qué es. Ok. Vamos a ir. Copy Rain por eso. Mira. ¿Te imaginas? Ay. Pero ese hipo. Ese hipo. Bien. Le reganamos a todo. Le reganamos a todo. A mi compa. Mi compa bien generoso. Viste. El buen samaritano lo llamaban a mi compa. Mira. Viste cómo lo revivió el tipo. El buen samaritano mi compa. Ay. ¿A dónde se va mi compa? ¿A dónde se va mi compa? No lo entiendo mi compa. A veces es complejo los pensamientos de mi compa. ¿Qué estará pensando mi compa? Está. Está mirando hacia un muro mi compa. Está diciendo. Está haciendo cálculos matemáticos. Mira. Ahí se va. Compa. Compa. ¿Qué piensa? Ay. ¿Qué piensa, compa? Ok. Dale. Vamos. Vamos. Eh. Pará. Si ganamos esta ya está. Si ganamos. Ay. Si ganamos esta ya está. Bueno. Por las dudas. Si llegamos a ganar. Les digo. Comenten. Suscríbanse. Compartan. Y déjenme. Ahí. Retos. Ya sea de Minecraft. Ya sea de. Free Fire. Ya sea de GTA. ¿Qué? ¿Qué pueda hacer? Así que nada. Eso. Déjenme ahí sus retos. O sus comentarios. Lo que sea que quieran que haga. Así que nada. Ahí lo tenemos este tipo. Muy bien. Vamos a taparnos por acá. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Bien. ¿No? Vamos a concentrarnos. Y vamos a curarnos. A ver. Ay. Acá está uno. No. Sí. Esa habilidad de bola de fuego. Mira. Ya me tiene harto. Encima. Además. Encima que se convierte en bola de fuego. Te empieza a hacer daño. ¿Viste? No sabes cuánto zafan con esa técnica. Che. Buen tiro. Le pegué. Buen tiro. Vamos que nos queda uno nomás. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está ese que nos queda? A ver. Le voy a tirar una granada. Ahí. Ahí está el criminal. Ay. Pero no. Bueno. Está bien. Está bien. Lo mataron. Lo mataron bien. Bueno. Acá termina la partida. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de comentar. Suscribite. La 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 la. Ya sabes.